Nunca pensé que fuera La razón de mi sufrir Nunca pensé que fueras La razón de mi sufrir Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa tristeza Tú que cambiaste El rumbo de mi vida Tú que me hiciste Sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué Me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida Música 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 Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga llorar Que te siga llorando Tengo un corazón Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Música Música Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido De tu vida amor Tu dulce voz responde Qué tal cómo te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado de mí Tu dulce voz responde Qué tal cómo te ha ido Pensé que ya te habías Olvidado de mí Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Música 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 Amigo Amigo pide dos más Pide dos cervezas más Que yo la cuenta la pago Pide dos cervezas más Que yo la cuenta la pago Quiero beber hasta el final Quiero beber hasta el final Música 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 Amigo yo quiero contarte Que esta mujer a mí me traicionó Que esta mujer a mí me traicionó Amigo yo quiero contarte Que esta mujer a mí me traicionó Quiero matarla por su traición Quiero convertirme en el ángel vengador Quiero matarla por su traición Quiero convertirme en el ángel vengador Quiero beber hasta el final Quiero beber hasta el final Música Música No sé cómo pudo terminar Este amor Este amor que fue tan nuestro No sé yo quisiera comprender Que pasó de aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdió No sé quién Llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdió No sé quién Llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor Los dos perdimos Música Si me das escoger Entre tu amor infiel Y nuestro hijo Yo me quedo con él Yo no sabré querer Con toda mi alma Tú te puedes marchar No me pondré a llorar Y ya no te amo Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada No me supiste amar Me supiste engañar Con falsos besos Y te llegué a adorar El fruto de nuestro amor Es nuestro hijo Pero vuelve cobarde Perverso Y mentiroso Que no tiene componte La cabra tira el monte Si nuestro hijo No te importa Yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras Vete con quien prefieras Ya no me importas Nuestro hijo es un tesoro Yo me sobro y me basto Y yo me quedo con él Cantinero Cantinero Con cervezas Quiero olvidarme De esta traición Ella fue la cizañosa Que destruyó Todo mi ser Ella fue la cizañosa Que destruyó Todo mi ser Ella no tiene sangre Ella no tiene sangre En la cara Es la maestra De la traición Ella no tiene sangre En la cara Es la maestra De la traición Cantinero Más cerveza Quiero olvidarme De esta traición Y brindo Porque estoy libre Y brindo Por su traición Tengo miedo Tengo miedo De perdón Ver tu amor Tengo miedo Tengo miedo De vivir sin ti Yo no sé Qué sería De mí Solo sé Que moriré Yo no sé Qué sería De mí Solo sé Que moriré Y si dicen Y si dicen Que de amor No se muere Y si dicen Que una pena No es dolor Solo sé Que tu ausencia Es mi agonía Solo sé Que me parte El corazón Solo sé Que tu ausencia Es mi agonía Solo sé Que me parte El corazón No me pregunten No me pregunten Por qué estoy tomando Porque no quiero Seguirla recordando No me pregunten Por quién estoy llorando Porque no quiero Seguirla nombrando A la mujer Que tanto amé Pero se fue Sin decir por qué A la mujer Que tanto amé Pero se fue Sin decir por qué Mi corazón herido Lloré desesperando Por haberla amado Con tan loca pasión Y ves Y ves mujer Incrata Lo que has hecho Conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Y ves mujer Incrata Lo que has hecho Conmigo Que entre copa y copa Mi pobre vida Se esté acabando Sin pensar Nos conocimos Fue un momento Inesperado Te miré Y me miraste No pudimos Evitarlo Te miré Y me miraste No pudimos Evitarlo Y hoy Va solo Por la vida Tus ojos Me iluminaron Coincidimos Al hablarnos Presentía Nuestro destino Coincidimos Al hablarnos Presentía Nuestro destino Desde entonces Nuestras vidas Conocieron Con delirio La verdad Del sentimiento Que se lleva En el alma Hay amor Grande amor Bienvenido Al corazón Hay amor Grande amor Bienvenido Al corazón El corazón Música Como quisiera decirte Las cosas que por ti siento Decirte que ya no puedo Vivir sin verte mi amor Que sepas Que sepas que yo te quiero Que eres mi amor Y mi sentir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Música Música Como me faltan tus besos Conmigo Conmigo quiero Conmigo quiero tenerlos Soñando vivo En tus brazos Que me amaran con pasión Ven pronto que desespero Si no me das tu querer Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Música Que estoy de ti enamorado Sin ti no puedo vivir Música Música Aunque me muera de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré ni una lágrima Ni ensalaré un lamento Llorar de amor eso nunca Ni peor por ti que tu fuiste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Que a mi corazón heriste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Música Que dolor siento en mi pecho Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar Va a terminar con mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar No voy a llorar Esperaré Sonriente el final Poquito a poco Me voy a morir Pero llorar Por ti yo jamás Poquito a poco Me voy a morir Pero llorar Por ti yo jamás Música Que te vas Que te vas Dices tú Que te vas Que tu amor Para mi Termino Pero cuando te acuerdes Te vas De mi Llorarás 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 Piensa bien Y no mires Atrás No te importe No te importe Mi llanto Al partir Que las penas Que hoy dejas En mi Pasarán 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 Trataré Trataré De olvidarme De ti Que otros besos Tu boca Tendrá Pero cuando te acuerdes De mi Llorarás 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 Pero cuando te acuerdes De mi Llorarás 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 Te dejo el camino, que decidas tu destino. Música Pasando el tiempo recordarás, que me amaste con pasión. Pretenderás volver a verme, ilusionado tu corazón. No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti. Vete muy lejos, no quiero verte, ni un solo instante cerca de mi. No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti. Vete muy lejos, no quiero verte, ni un solo instante cerca de mi. Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, y sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Antes que tú ya había tenido otros amores, Y en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le manda flores, Y tú ni flores vas a recibir de mí. Cuando alguien muere siempre se le manda flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Música Antes que tú ya había tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti, Cuando alguien muere siempre se le manda flores, y tú ni flores siempre se le manda flores, Y tú ni flores vas a recibir de mí. Música Música